Eres el cielo Amor en el mundo Amor como el de tu y yo Tan bello y hermoso Tan fuera de la imaginación Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar Las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos Lo que disfrutamos Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Tu amor es un sueño 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 La vida se acaba Se acaba Mas nuestro amor no pasará Tu y yo llegaremos Tu amor es un sueño Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios Que nos unió Y que por él vivimos Lo que disfrutamos Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Amor a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Eres para mí Yo para ti Ahora a tu lado He aprendido a sonreír Mientras yo vivo Te amaré Mientras respírate Tu corazón sueño Suena Tu corazón sueño Suena Tu amor es un sueño